Porque tenemos que salir de estas basuras, gente. Tenemos que salir de estas basuras. Y el trabajo de todos, no echarle nada más la culpa o la responsabilidad es a María Corina. O es que acaso Venezuela es de María Corina nada más. No, cada quien tiene un rol. Uno de informar, otro de luchar, otro de denunciar, otro de... Todo, gente. Porque somos cómodos. No, María Corina que resuelva el peo. Ajá, políticamente, ok. Y ella está ahí al frente echándole bola. Espera, que ya vamos a hablar de la embajada y de lo que está haciendo el régimen. Porque ustedes no saben muchas cosas. Ya vamos a hablar de eso. Ayer estuve en comunicación con los muchachos de la embajada. Después no pude comunicarme más con Omar González Moreno porque Omar está en la embajada. Pero les cortaron la luz, el agua, el internet. Les pusieron bloqueadores. No los bloqueadores que usa Taregui Lanzada cuando va a la playa que se echa. Le gusta que le echen bloqueador en la espalda. No, bloqueador de señal. Perdimos el contacto. Le escribí en la madrugada a Miguel Ángel Rodríguez. Saludos a Miguel Ángel. Ya era la mañana para mí. Era las seis de la mañana para mí. Siete de la mañana. Le escribí a Norbey. Le escribí a Ledesma. Le escribí... Porque habíamos perdido el contacto de lo que estaba pasando en la embajada. Porque los ratas estas cortaron la luz. Y que le iban a cortar el agua y se querían meter. Miren, anoche yo lo dije en un programa. Y lo dije por TikTok. Cuidado si esto que está pasando en la embajada es para llamar nuestra atención. Fijar la atención nuestra en lo que está pasando en la embajada. Y estén haciendo algo. El régimen está haciendo algo por otro lado y no quiere que veamos. Cuidado que es una maniobra de distracción. Porque todo el mundo está pendiente de la embajada. Y a lo mejor esas ratas por otro lado están haciendo algo. Que después nos enteraremos. Cuidado. Porque así trabajan. Y hemos aprendido. Coño, pero... Ajá. Ay. Uh, uh, te estoy asustando. Uh, estamos en la embajada. Uh, y todo el mundo... Coño, la embajada. Los medios internacionales, la comunidad internacional, la embajada, la embajada. ¿Cuántas veces no han hecho eso en la embajada? Claro que estas ratas son capaces de todo. Si no, pregúntele a Ronald Ojeda, pregúntele a Pimentel, a Lugua, a Oscar, a la mamá de Oscar. Entonces puede ser que estas ratas estén haciendo esto de la embajada, el régimen. Haciendo este alaraca. Para que nosotros estemos entretenidos en lo que está pasando en la embajada y por otro lado estén haciendo otra cosa. Porque ¿qué pasa? Que el régimen dice que María Corina se fue de Venezuela. No se fue. María Corina está en Venezuela. Quieren decir que se fue de Venezuela para decir que es una zapa, que es una traindora. Que María Corina nos vendió, nos abandonó. Y decepcionar a la gente. Y la gente pierda las esperanzas. No caigan en la trampa. Ellos lo que quieren hacer y decir que María Corina se fue del país para que María Corina salga diciendo. No, estoy yo aquí para ir por ella. ¿Ustedes creen que si María Corina se hubiera ido del país ya el régimen no hubiese puesto una foto, un video, una vaina de ella? Escapando. No caigan en los fake news del régimen. ¿Ustedes saben por qué el régimen se quiere meter en la embajada? Entre otras cosas. Saludos a Magali. A Magali Meda. Qué arrecha, qué bárbara eres Magali. Magali, para los que no saben, es la mejor amiga de María Corina. Y su amigo, su mejor amigo, que es mi amigo, Henry Alviare, que está preso. Son los mejores amigos de María Corina. Pero el régimen quiere que María Corina salga. Y el régimen presume, aunque ellos saben dónde está, pero no tienen la seguridad. Ellos creen saber dónde está. El régimen presume que María Corina está en la embajada de Argentina. Y por eso es que vamos a salir a ver si María Corina sale. No, salgo yo. Aquí estoy. Déjalo de más. Tranquilo. Por ahí se habla de unas negociaciones que el régimen está haciendo presión en la embajada de Argentina, que por cierto, mi ley y toda la comunidad internacional se ha pronunciado. Ahorita vamos a ver imágenes. El gobierno de Brasil, porque recuerden ustedes que la embajada de Argentina está bajo resguardo y responsabilidad de 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 Brasil. Ajá, pero puro bla, bla, bla. Cuidado, cuidado que se meten. Cuidado, cuidado, cuidado. La comunidad internacional. Entonces ellos lo que quieren ver, porque ellos tienen la información de que María Corina está en la embajada argentina. Se estaban, se querían meter anoche. O estaban asustando para llamarnos la atención nuestra, distraernos. O esperar la reacción de ver si María Corina estaba en la embajada. Les cortaron la luz, les cortaron el agua. Estaban unos policías brincando como unos monos en los postes, en la vaina. Entonces hay que estar pendiente de todo eso. Ahorita vamos a ver las declaraciones de todo esto. Todo esto a propósito de lo que está llamando. Esto le dolió a la tarista. Porque María Corina y Magalia han llamado a una protesta el 1 de enero. con pintura de labio. Ustedes saben cómo son ellas. Ellas están bravas. ¡Ay, se ofendió la Diosdado! ¡La tarexa! ¡Ay, una protesta con pintura labial! Entonces andan bravas. Amiga, están a reza. ¿Qué quiere que haga la protesta? ¿En pantaleta o en hilo dental? ¿O en cachetero? ¿Les fiscales? Aquí están los pronunciamientos. Vamos a ver. De la embajada. La República Argentina condena los actos de hostigamiento del régimen. Ajá. ¿Y entonces? ¿Qué vamos a esperar? Atentos a todos. Difundir todo lo que está pasando en la embajada argentina. Todo el mundo ya lo sabe. ¿Qué vamos a esperar? Que el régimen meta preso o mate a gente ahí. Y, por supuesto, la comunidad internacional pidiéndole al régimen. ¿Qué coño? ¿Por qué la comunidad internacional son? No jodas. A veces la rechera. Pidiendo. Como que si Maduro le va para bola. Que le den. ¿Cómo se llama? Le den la vaina de esta. Salvo conducto. Al régimen. Por cierto que el régimen está recho porque ya muchos países han reconocido al mundo como presidente. Incluyendo los Estados Unidos. Tremendo pedo. Ajá. La comunidad internacional. ¿Qué pasó? Caracas. Los Estados Unidos condenó enérgicamente los actos de hostigamiento de la embajada. ¿Y? ¿Y el señor Caricán dónde estará? ¿Se estará comprando una peluca? Pues yo he hablado con una persona que trabaja en la Corte Penal Internacional. Hace días en una actividad que hubo aquí. Y me dijo. No, hay que creer. Hay que creer. El señor Caricán. Es un señor honorable. Ajá. ¿Pero qué va a esperar Caricán? La Corte Penal. Porque la Corte Penal no es Caricán nada más. La Corte Penal es un poco de gente. Solo que Caricán es representante el que hace los anuncios como máxima autoridad del ente. Pero eso, las decisiones que se toman en la Corte Penal es a través de fiscales que conforman la Corte Penal Internacional, una cantidad de fiscales. ¿Verdad? Y lo pone. Ahora, al señor Caricán le faltan pruebas de que en Venezuela hay violación de derechos humanos. No te basta con lo de Oscar Pérez, con lo del Junquito, con lo de los estudiantes. No te hace falta con los presos políticos, con lo de Geraldine, Basil, Pernalete, Neomar. ¿Qué le falta al señor Carimpán? Perdón. Señor Carimpán. Carimpán Pan. ¿Qué le falta a la Corte Penal? Rapidito dijo que Netanyahu está la violación de derechos humanos. Ajá. ¿Y qué te falta, Carimpán? Para mandátelo nosotros. Bueno, la oficina la tienes empapelada con toda la denuncia que te ha llevado Tamarazujú. Que te ha llamado, que te han llevado las familiares, las víctimas. Lo que te ha llevado Armando Pérez. Lo que te ha llevado los familiares, las víctimas, los presos políticos. ¿Qué le pasará al señor Carimpán? Si le falta alguna prueba, avísenos para mandársela, pues. Ahí en YouTube y en las redes sociales hay bastantes pruebas. Fotos, videos, audios, testimonios, relatos. ¿Qué le pasará? ¿Qué le faltará al señor Carimpán? ¿Qué quiere, Carimpán? ¿Te dieron ya? ¿O quiere más? ¿Ah? Voy a terminar pensando, señor Carimpán. Me perdona. Me va a tener que, cada vez que vas para allá, para Venezuela, como que te dan cariño. Porque yo no puedo entender cómo el señor Carimpán... A mí me dice, cuéntame, no taques a Carimpán, que sea un señor honorable. Ese señor va a cumplir. Ese señor va a determinar la violación de derechos humanos y que el régimen es criminal. Y así, si no, ajá, entonces, mientras tanto espero, entonces. Que pasen los años y los años y los años. Y nosotros, ancianos y alguien, esperando a Carimpán o a hacer pronunciamiento de la violación de derechos humanos en Venezuela, en los dos mil que sesenta. Cuando ya el régimen haya acabado, se haya terminado de perpetrar y haya acabado con 30 millones de venezolanos. Ahora me dijeron, hace una semana atrás, que Carimpán va a esperar el 10 de enero para hacer pronunciamiento. Después no es el 10 de enero, después es el 20, vamos a esperar que... Que Trump toma... Coño, Marisco, o sea... Carimpán está esperando a ver si será.